Piena Tiles es uno de los últimos videojuegos sensación disponible para iOS, es decir iPad, iPod Touch y iPhone, además de dispositivos con sistema operativo Android. Está hecho por el desarrollador chino Hu Wenzeng de Umoni Studio y en su momento el videojuego también fue conocido como Don't Tap the White Tile, nombre que aún se puede encontrar por Google Play. El título trata de ir apretando uno de los cuadros que simulan ser la superficie de una tecla del piano para así batir tiempos o puntajes según el tipo de juego que estés participando. Normalmente el sonido que ejecuta cada toque que hagas no forma musicalmente nada, pero hay veces que representan a obras musicales históricas de la música clásica. Piano Tiles cuenta con cinco tipos de juego. Clásico, donde debes hacer 50 toques lo más rápido posible. Arcade, para tratar de lograr el máximo puntaje según cuántos recuadros toques. Modo Zen, para demostrar tus habilidades en 30 segundos. El modo Rush, que es una variante del modo Arcade. Y finalmente el modo Relay, que te da 10 segundos para tocar 50 tiles y si lo logras, te entrega otros 10 segundos más para continuar tu juego. Dentro de la configuración del videojuego puedes validar si quieres algún tipo de tutorial que te explique los modos de los juegos e incluso ver la opción para suavizar el movimiento y te resulte a los ojos más fácil de jugar. Piano Tiles es gratuito y tiene publicidad, pero pagando un dólar puedes librarte de ella para siempre. Encuéntrala en la App Store de Apple y en Google Play de Android.